os voy a dar un poco de ventajas señores porque soy un pro a ver a ver tranquilidad cuánto más incluso 30 segundos 30 segunditos puedo dar 23 24 segundito 30 venga 30 segunditos de edad de ventajas pero si estáis aquí y bueno me pongo quinto en la primera recta vamos itano vamos itano yo voy a engañar yo pero cuidado cuidado bueno bueno no voy a estar rápido que hay una vamos vamos señores que me he puesto séptimo de momento ahora es que por aquí es más lejos y no te va a poner séptimo cabrón y me ha partido todas las pardas ahora pero si intenta buguearla pero me ha salido mal por ahí he visto uno volando vale 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 bueno estoy aquí octavo estoy aquí con unos pocos no que pasa aquí que hay ahí caras vendados a mí esto es mío vamos yo no llego al final hago trampa aquí vamos vamos vaya 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 que me quedo trancado aquí tío vaya 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 No diga eso Vale, venga, vamos, vamos Otra vez no, tío Vale Vale Yo ni paso de la primera rampa ¿La primera? ¿Qué tienes que hacer, caballito? La osa Es que mi fojo Aquí hay que practicar todos los días Si no, te llega uno con potra Y se lo hace todo Bueno, bueno Que no me paso los containers Voy demasiado mal No te preocupes que yo estoy aquí animándote Vamos, Semi, que tú puedes caerte Vale, vale Vale, vale, vale Intentándolo 7000 veces y pasa el tío Hombre, claro, cuando tú Tú me has ayudado Mira, mira, mira Me he puesto segundo, pero ¿quién va por ahí? ¿Tú eres débil? Hombre, claro Qué apaje este tío Débil el potra Vamos, vamos Sí, pero esto es difícil Esto es difícil No, hombre, no No, hombre, no Iba bien Iba bien, coño Bueno Bueno, venga Aquí está, gitanito Tu camiseta Quítano Ponte una camiseta Porque como te queme con el sol Con lo bien que he empezado Y ahora ya me adelanta todo No, 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 no Bueno Igual Ray con la bici Es una puta mierda La bicicleta esta de los córnos Me gusta que lo parió Ya he adelantado la gente Vale, no No te caigas ahí No te caigas ahí Tío Bueno, bueno Vale Parece un poco más fácil De lo que creía Va mal Vale Me debería haber caído Haciendo el potra Caigo en los muertos Diez putos kilones Venga, vamos, señores Venga, vamos, señores Llega, ha llegado ustedes Llega ustedes Hay que atacar la pared Ya, coño No llego, tío Venga, ya Vale Vale Pilla el punto este Uff Y ahora este También Vale Alex, ¿dónde está? Este punto ¿Dónde está este punto, tío? Por allí No, supongo Son dos 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 Es complicado Vale, vale, vale Vale, vale Estoy tercero aquí Estoy tercero aquí Bueno, bueno Vale, vale Ya más o menos No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer Han pasado todo el mundo Menos yo Venga ya Uff Bueno, 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 bueno Sí, ahora, ahora Vale 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 Vale, estoy tercero No llega, no llega Pero aquí, ¿qué es? No puedo Que no llego ahí ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? A ver Que estoy tercero aquí Tengo que subir esta rampa ¿No? Venga, vamos, vamos, vamos Semí, eso de la cuesta ¿Se hace lento o rápido? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? La cuesta está de la pera Yo creo que es rapidito ¿Eh? ¿Quién hay aquí? Uy Joder, tío, ya me han adelantado Toki Uy Se me ha salido ahí Se me ha salido ahí Me he puesto primero Segundo Tengo aquí al débil Vamos, vamos Débil Es difícil, ¿eh? Yo no salto aquí Sí, sí, sí Ya antes ha saltado Pero me he dado contra la puerta Se nos ha ido uno, ¿eh? ¿Eh? Se nos va uno, ¿eh? No Coño, no Hostia, se ha caído Se ha caído No he puesto el sello Ya llevo ya aquí Diez veces intentando esto, tío Coño Vaya, 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 ¿eh? Me cago en la puta Aquí no hay playa Soli, bifo Darle para adelante Uff No puedo, bichera No, está difícilita, ¿eh? Está difícilita la carrera, ¿eh? Yo no llego al edificio, tío Al puto edificio no llego Yo no llego al autobús Ah, esto es fácil, tío Ahora sí he llegado ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora hay que subir El poder Tío, me ha matado, tío A mí también me ha matado, tío Tío, que nació el cabrón No No No, no No, tío Bueno, venga Concentración Que ha llegado este Y me ha matado por la cara No llega Es que es imposible, tío No llega Hemos llegado Hemos llegado Los dos ¿Habéis llegado? Sí, ahora tengo que llegar Al otro lado Mira, ¿me ves aquí, débil? Y no llego ¿Cómo has llegado? Bueno, venga, vamos Volvemos aquí Creo que hagas aquí, tío Reza Agua en la puta, tío Se me está dando fatal esto A ver, a ver, a ver Que esto harás por aquí Ay, puta Vamos ¿Cómo llegas tú a la primera ahí? Vamos No, estoy segundo Estoy segundo Estoy segundo Oye, ¿quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Vale Vale Uy Bueno, bueno, bueno Es que se pone interesante, ¿eh? Que se pone interesante Se pone interesante ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la carrera? Es que es el tercero Está ahí el débil Este tío se cae Este tío siempre se cae No, no Pero ¿por qué, tío? Bueno, 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 bueno Yo tengo aquí al electro este tercero Joder, otra vez, tío Joder, más No llega Mira, mira Se va a matar por la puta cara Ahí, ¿eh? Ahí no se debería haber matado Cuarto, tío Qué vergüenza, tío Venga, vamos Cuarto Es que hay por ahí, tío No me jodas No, chodo Vamos Y entro Sí, señor Sí, señor Sí, señor El semitonadito El potra Nada, tío Me están saliendo unos gemelos impresionantes de la BMX De verdad, tío Estoy hecho un máquina, tío Estoy hecho un máquina Y voy a quedar tercero Bueno, pues nada Otra carrita de la BMX ganada La primera de la lista ganada Esto tiene buena pinta, ¿eh? A ver quién hay por aquí Va Pues nada, señores Voy a cortar la retransmisión esta de los collons Una carrita más para el semitón ahí ¿Cómo está? Tercero Bueno Nos vemos, gente Ah, sí Debil tercero Gracias